Bienvenidos. En este nuevo vídeo hablaremos sobre el álbum musical del género trap del anime famoso japonés Dragon Ball. ¿Quién no ha visto y reconocido en algún momento de su vida a los famosos personajes de este anime? Muchos crecieron con las aventuras de Goku y sus amigos, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, y la actual Dragon Ball Super, que está a punto de terminar con la épica y más poderosa transformación de Goku dominando la doctrina egoísta enfrentando al guerrero más poderoso del universo 11 Diden. Un desenlace como los viejos tiempos. ¿Se pueden imaginar el nivel de fanatismo que se puede llegar por Dragon Ball? Los cosplays parecía lo más lejos que se podría creer pero no es así, crear un álbum musical relacionado con este anime eso sí. Los artistas puertorriqueños de trap y reggaeton, John Z, y L, el dominio, sí que sobrepasan esos niveles a tal punto de quedar en la historia de la industria musical. Están trabajando en un álbum titulado, Super Saiyan Flow. Con la mayoría de sus temas en referencia obviamente a Dragon Ball. Ya empezaron a estrenar dos temas con video oficial. Ácido, y Amanecí, en un canal exclusivo llamado, Super Saiyan Flow John Z, por L, a el dominio. Creado el 22 de febrero del 2018. Contando actualmente con más de 22 mil suscriptores, y medio millón de visitas seguramente esto irá en aumento en muy poco tiempo. El próximo tema que se anuncia es, Kakaroto, o Goku. Seguramente dará mucho pero mucho que hablar no solo en Latinoamérica también en el mundo. El trap de Goku, otro nivel puñeta. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar.